En los últimos años China ha sido una verdadera aspiradora para la carne argentina y en especial para la vaca, una categoría que venía siendo postergada en los negocios. La pregunta que hay que hacerse, si bien se ha reducido la faena, es justamente si el actual nivel de faena que está teniendo esta categoría puede afectar el stock. Veamos algunos números. En el país en el año 2008 había entre vacas y vaquillonas un stock de 32.200.000 cabezas. En el año 2020 ese número se redujo un 4% hasta llegar a 30.700.000 cabezas. Si nos venimos a Córdoba en el año 2008 había 3.170.000 cabezas y en el año 2020 hay 2.560.000 cabezas, lo que significa una retracción de casi 20%. Vamos ahora a la faena, que es por ahí el indicador que hay que tener más en cuenta para ver cómo justamente está el punto de equilibrio. En vacas este año aparentemente la faena va a redondear los 2.600.000 cabezas, un 9% menos que el año pasado, pero en vaquillonas va a crecer a 3.800.000 cabezas, lo que significa un aumento del 7%. Esto para los analistas sigue siendo crítico. ¿Por qué? Porque excede el punto de equilibrio que tiene la faena de vacas y de vaquillonas, que en el caso de las vacas no tiene que ser superior a los 2.3 millones de cabezas. Habrá que ver cómo sigue la eficiencia del sector productivo para ver si es justamente este déficit o esta caída que va a tener el stock de vacas y vaquillonas este año, va a repercutir justamente en la eficiencia productiva. Gracias. 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 Gracias.